1995, 2012 Chaparral Disco, 17 aniversario Chaparral Disco, 17 aniversario Chaparral Disco, 17 aniversario Chaparral Disco, 17 aniversario Para ti, abrazame fuerte, dale no me suelte, llego el tiempo de los dos. Sexy lady si lo goza con la mano sin the head, todo el mundo en el party con la mano sin the head. Bueno, Danny Cross, falla con la mano sin the head, Latinoamérica, Europa con la mano sin the head. Ayer la vi bailando por ahí, con sus amigas en la calle de Madrid. Dormidas como el día en que la conocí, fueron los días más felices para vivir. Ayer la vi bailando por ahí, con sus amigas en la calle de Madrid. Dormidas como el día en que la conocí, fueron los días más felices para vivir. Ella me sube el fuego y el calor, cuando ella va una pan de flor, a mí me causa un temblor. Bailando, bailando. Dormidas como el día en que la conocí, en la calle de Madrid. Ayer la vi bailando por ahí, bailando por ahí. Dormidas como el día en que la conocí, con sus amigas en la calle de Madrid. Dormidas como el día en que la conocí, fueron los días más felices para vivir. Ayer la vi bailando por ahí, con sus amigas en la calle de Madrid. Dormidas como el día en que la conocí, fueron los días más felices para vivir. Verano, el verano es azul. No matter where you are, en el Caribe, en Europa, porque el verano es azul. You know how this, baby, come on. She's moving like a rock star, moving as a punk star, dale go, you don't stop. Ya no te pares, dale mami, mueve loca, bésame la boca, fuerte como roca. Verano así pa' ti, pa' mí baila mi soca, la mano arriba loca, ya quítate la ropa. Verano y mi copa, ya móveme la ropa. Chaparraldisco. Verano, búcalo, 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 búcalo. Verano, búcalo, 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 búcal ¡Gracias! 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 Quiero sentir tu cuerpo, poquito amigo Porque mi alma ya tiene tiempo sintiendo Frío, si tú lo quieres Vente a hacer el canto junto conmigo P poquito a poco, muy despacito Te estoy sintiendo más que bonito Vente a brillando con rinconcito Tires queriendo poco a poco Inténtalo, si si lo quieres tú Inténtalo, vente de al norte a sur Inténtalo, que solo soy de ti No me dejes sin tu amor Inténtalo, si si lo quieres tú Inténtalo, vente de al norte a sur Inténtalo, que solo soy de ti No me dejes sin tu amor Me gusta, me asusta sentir tu cuerpo Alviendo sobre mi piel Me prende, me enciende sentir tu aliento Quemando todo mi ser Eh, 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 eh Eh, 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 eh Quiero sentir tu cuerpo Contigo al mío Porque mi alma ya tiene tiempo sintiendo Frío, si tú lo quieres Te estoy acercando junto conmigo P poquito a poco, muy despacito Que estoy sintiendo más que bonito Vente a brillando con rinconcito Tires queriendo poco a poco Inténtalo, vente de al norte a sur Inténtalo, que solo soy de ti No me dejes sin tu amor Inténtalo, si lo quieres tú Inténtalo, vente de al norte a sur Inténtalo, que solo soy de ti No me dejes sin tu amor Me gusta, me asusta sentir tu cuerpo Arviendo sobre mi piel Me prende, me enciende sentir valiento Quemando todo mi ser Eh, 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 eh Eh, 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 eh Me prende, me prende, me prende Me enciende sentir Me prende, me prende, me prende Boce